José Ludueña, en un cativo. ¿Cómo te fue, José? Bien, me salió bien. A pesar de la caída, demasiado bien. ¿Cómo fue la caída? Éramos un pelotón de 7, 8 y 20 los cuartos. El equivalente mío se come un badén con agua y bueno, me lo llevo puesto. Sí, sí. Vemos que tenés algunos rastros de barro también en la carne. Sí, sí, sí. Fue difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Fue dolorosa la carne. José, hagamos un poquito de una reseña histórica. ¿Cuándo comenzaste en el ciclismo y por qué? Y hace más o menos 20 años dejábamos, tuve un buen parate y hace un año volvimos a arrancar a FUNA. ¿Por qué? ¿Qué te decidió a volver a competir? Sí. Y acá el señor Guillermo Canelo siempre los motiva para que le sigamos poniendo ganas y bueno, gracias a él hay muchas cosas. Nos puso el entrenador, el chico de Efraín Todolosa, que nos está de entrena y bueno, y acá estamos. ¿Qué significa la bicicleta, el ciclismo para vos? Que significa algo lindo, algo que te llena, se disfruta mucho. ¿Lo recomiendas a las personas de tu edad, a la gente más joven? Y es lindo, es lindo porque te lleva a superarte día a día y es lindo, es lindo. ¡Suscríbete al canal!